qué tal amigos cómo están yo se va a ver una vez más con otro vídeo para ustedes y hoy les traigo un vídeo donde quiero compartir varios tips de main stage pero antes de eso quiero mostrarles mi sitio web y quiero agradecerles para los que me han estado apoyando y los que no todavía no les quiero decir que este es mi website estos vídeos que ustedes ven en mi canal es traído por por este sitio por los que compran mis productos así puedo tener algo de comer mientras hago los vídeos entonces mientras me siguen ayudando voy a seguir teniendo tiempo para hacer estos vídeos y mejorarlos aquí puedes saber todo de mí mis productos lo que yo uso mis amigos fotos vídeos y contacto aquí pues leer en español o en inglés y aquí puedes llegar a los a todos mis redes sociales como es youtube facebook instagram y twitter las ventajas de seguirme en los diferentes redes sociales es porque en cada red social comparto algo diferente como por ejemplo en facebook aquí en este sitio comparto pues varios vídeos varios tips y hasta productos que me encuentro gratis por decir esto que está aquí este plugin de delay buenísimo por cierto estuvo gratis por el mes de diciembre así que los que me siguieron consiguieron gratis este plugin muchas veces cuando hago un concurso para ganarse mis productos y todo eso entonces esa es la razón por la que les animo a veces aquí su vídeos cortos anunciando algo este un tips de lo que lo que sea no para que también para que sepan más de mí los que les gusta saber qué estoy haciendo cuando no estoy haciendo un vídeo en twitter también hacemos eso compartimos productos compartimos a vídeos compartimos información o si voy a estar en algún lugar en cierto día entonces esa es una de las razones por las que les animo a seguirme si gustan si no pues está bien y último en youtube muchas personas me dicen no pues es que tienes muchos vídeos y no se me es difícil encontrar el vídeo específico que busco es muy fácil y este es el canal si no estás suscrito suscríbete por ahí va a haber un botón que va a decir suscríbete aquí si es difícil encontrar un vídeo específico porque pues tengo 137 vídeos creo pero lo que puedes hacer es ir aquí donde dice playlist no sé cómo dice en tu computadora si lo tienes en español o en chino aquí tengo los vídeos mis productos tips para tecladistas demos basic sound design tips para home studio tutoriales de main stage tutoriales de logic estos son los tutoriales más que más buscan por ahí entonces por decir si haces clic a los tutoriales de main stage aquí te va a aparecer todos los vídeos que yo he hecho para main stage entonces eso es lo otro que les quería decir y bueno voy a dejar de hablar y nos vamos nos regresamos a los tips de main stage entonces síganme chavos bueno rápidamente antes que nada vamos a ir aquí donde dice preferencia vamos aquí donde dice advanced settings esto es algo que me han preguntado mucho últimamente que el audio sale distorsionado y mucha latencia y todo eso entonces voy a dar un ejemplo general aquí porque cada computadora reacción diferente porque tiene procesadores diferentes y todo eso entonces les voy a dar un tip al de algo que pueden hacer a muchas veces queremos usar diferentes entonces a buffer size no sé cómo se diría esto en español pero vamos a dar un check a esto donde dice safety buffer size a veces muchas veces si no sabemos a veces lo tenemos así y a veces cuando queremos usar el buffer size muy abajo eso lo que va a pasar es nuestra computadora va a trabajar mucho y muy rápido y el resultado va a ser algo así no sé si logran escuchar ese click eso es ese sonido desagradable eso es lo que pasa nuestra computadora tratando de procesar todos los sonidos bien rápido entonces no es recomendable usar el buffer size tan bajo ahora si nos lo usamos de extremo nos vamos a 1024 es la computadora o el procesador procesando todo bien lento y ahí es donde vamos a conseguir latencia el sonido tarda resulting latencia 70 milésimas 70.9 milésimas de segundo round trip y de regreso 47.1 milésimas de salida la computadora está trabajando bien lento procesando bien lento todo y el resultado es mucha latencia entonces dice more safety y en este lado dice less latency y si tratamos de ajustar este esta cosa el resultado es esto otra vez un ruido feo entonces vamos a regresar esto para acá y lo que te recomiendo hacer es que poco a poco vayas buscando o que suena mal ahí suena mal aquí suena mal aquí pero aquí ya suena bien y si me paso de aquí ya suena mal otra vez entonces te recomiendo que busques un número a esto vamos a ponerlo a 128 eso no no debe de ser general porque como te digo va a depender de tu procesador en la computadora y va a depender de tu concierto y de cuántos sonidos estás usando entonces vas a tener que hacer tu tarea busca el que va a hacer va a hacer suena mejor en tu computadora y te recomiendo a que le hagas clic aquí donde dice safety in and out safety buffer ahora lo otro que me preguntan es el sample rate que es sample rate recomiendo o es recomendable usar a muchos te van a decir no pues vamos a usar el más alto porque es mejor calidad y si es cierto y técnicamente es mejor calidad pero muchos ingenieros de estudios que yo conozco con mucha experiencia prefieren usar el 48 48 mil hertz pero eso es para el estudio si les soy sincero no he escuchado una diferencia en el estudio si estoy usando 44 o 48 no hay una diferencia de calidad que digas wow si suena mucho mejor no y estando en vivo mucho menos entonces yo uso 48 48 mil hertz en el estudio si vas a grabar en logic entonces no pero cuando estás tocando en vivo te recomiendo que uses 44 uno porque aparte de eso va a depender de tu interfaz de audio si es que va a haber una diferencia de calidad depende de tu interfaz de audio si estás usando un interfaz de 200 300 600 dólares olvídate no vas a escuchar la diferencia la diferencia se escucha en interfaces de muy muy buena calidad digamos dos mil tres mil seis mil dólares entonces no perdamos mucho tiempo y yo uso esto 44 a kilohertz y y los sonidos se escuchan de calidad entonces para en vivo 44 uno para estudio para grabación 48 mil hertz eso es eso es lo único que uso ahora la otra pregunta que me llega mucho es a ver por qué no sacas un pack de pianos en main stage la cosa es que los pianos de main stage son samples los samples no se le puede hacer mucho puedes editar un poquito para mejorar pero no puedes crear un sonido de piano porque porque las compañías que hacen sonidos de piano las compañías que hacen sonidos de piano ellos van y graban un piano en un edificio en un estudio o en un edificio bien tratado acústicamente y con mucho cuidado graban el piano es muchísimo trabajo inviertes mucho dinero y el resultado es un buen sonido de piano los sonidos de pianos de main stage están buenos pero no son auténticos entonces si si yo llego y trato de editar un sonido es como editar un sonido de para para simplificar esto es como editar un sonido una canción de itunes no hay mucho que hacer la canción está hecha entonces lo que les recomiendo es comprar sonidos de piano de otras marcas hay un montón uno de esos es native instrument que hacen contact y en contact hay y para contact hay varios y varias librerías varias compañías que hacen o que graban pianos de verdad y los ponen disponible para librerías de contacto es el sonido que uso mucho y este cuando toco bien se escucha bien y esa es la razón por la que no voy a sacar un pack de pianos porque los pianos yo no los puedo crear en mente y solamente los puede editar y es mucho mejor que ustedes compren sus sonidos a diferencia de los sonidos que yo vendo son los sonidos que yo diseño de los sintetizadores porque ahí sí puedes diseñar un sonido de la nada de un simple sine wave ahora omnisphere y contact mucha gente me pregunta a él veo que tienes contact veo que tienes omnisphere pero a donde los consigo donde están no me aparecen aquí a es obvio que si no lo has comprado no te van a aparecer tienes que comprar aparte y luego instalar tu computadora entonces me dice lo reconoce y lo vas a poder usar dentro de mi stage entonces van a ser plugins externos o third party plugins y hay muchos plugins de esos puedes usar me dice solamente como plataforma y traer los diferentes plugins de tu gusto por decir aquí estoy usando contact porque me gusta el piano aquí estoy usando omnisphere porque me gusta ciertos sonidos de omnisphere entonces uso una combinación de omnisphere contact y mis propios sonidos y por ahí me preguntaron a ver cómo puedo crear este capas de sonidos usando sonidos de sensation que son las librerías que yo hago verdad entonces lo que les recomiendo es a usar traer los sonidos a main stage y luego guardarlos como channel strip settings le vas a dar aquí donde dice settings o acá arriba y hasta acá abajo dice save es channel strip settings y nombrarlo ya está nombrado le vamos a quitar la extensión de patch y le damos save y ya está y eso vas a hacer con todos los sonidos que tú quieras usar entonces vamos a decir que ese sonido lo quiero 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 hacer una capa con este entonces lo que tengo que hacer es ir acá arriba crear un canal de instrumento uno nada más ya está se crea voy acá arriba dice settings otra vez y aquí dice user channel strip settings vamos a buscar ese sonido el que teníamos el mismo que tenemos acá arriba aquí tenemos ese sb3 mono analog lead que así es como le llame esto sb3 significa sensation volume 3 entonces en cada paquete vas a encontrar esto sb1 sb1 sensation volume 1 sensation volume 2 número 2 volumen 3 volumen 4 volumen 5 así es como hago distinguir mis sonidos por ahí me preguntaron a ver cómo le haces para poner un tiempo en main stage como lo que está aquí entonces fácil como siempre lo hemos hablado traes arrastras un botón en main stage te regresas a edit mode aquí este mensaje nos aparece porque hay un algo que se encimó que está encimado que no recomiendo que hagan eso pero pues estamos haciendo el tutorial entonces lo vamos a pasar por ahora lo que tienes que hacer es ir acá arriba a nivel concierto si ustedes saben hemos estado hablando esto hay un nivel concierto hay nivel set y hay nivel a patch que es esto no estamos usando un nivel set ahora el nivel set se crea cuando vamos acá dice a new set este es un set entonces vamos a poder guardar todos los instrumentos dentro del set pero ese set va a estar guardado dentro del concierto entonces no uso set nada más uso concierto y patch entonces vamos a ir a nivel concierto y vamos a hacerle clic al botón que queremos asignar para que haga el tap tempo entonces estamos en el nivel concierto tenemos el botón seleccionado seleccionado y vamos acá en el tercer cuadrito no va a decir tap tempo y dice tap tempo porque ya lo tengo seleccionado entonces seleccionas el tercer cuadrito va a decir un map va a ser yo lo dices actions y vas a buscar en la lista que diga tap tempo aquí y ya está y ya puede decir a por qué en el nivel concierto eso para que el tap tempo funcione en todos los patch podemos poner un tap tempo solamente en un patch pero al cambiarlo a otro sonido ese tap tempo no va a estar asignado entonces esa es la importancia de hacerlo en el nivel concierto y si lo hacemos en nivel set solamente ese tap tempo va a estar activado en los sonidos que están dentro de ese set pero como les digo solamente uso concierto y patch entonces teniendo eso podemos darle clic y nuestro concierto se va a cambiar de tiempo y los delays y todo eso también va a cambiarse de tiempo entonces así es como haces eso ahora lo otro que me preguntaron es a ver cómo preparas tus sonidos como programas los sonidos para tener listo tu concierto bueno lo que hago es como el ejemplo que ya tengo aquí voy a crear un sonido aquí aquí dice untitled patch entonces voy a escribir el nombre de la canción para que ustedes digan no te doy gloria te doy gloria ahí ahí está entonces voy a buscar los sonidos que yo quiera a lo mejor voy a crear varios canales aquí por decir voy a querer tres sonidos si quiero traer sonidos de channel strip settings voy acá arriba voy aquí donde tengo mis sonidos y ahí apareció un sonido pero digamos ignoren el nombre de la canción puede ser cualquier canción vamos a agregar otro sonido es una demostración nada más chavos entonces así es como preparo a mis sonidos posiblemente voy a ir aquí no me aparece aquí que raro pero aquí te va a aparecer sin falla entonces ahí ya tienes tus sonidos tres sonidos para una canción y tú vas a seleccionar aquí dice layer esto lo llamó lo hemos hablado entonces ya no voy a meterme en detalle aquí vas a decidir dónde quieres si quieres que los sonidos estén encimados en todo el teclado o quieres separar los sonidos dividirlos a hacer split y hacer shift entonces ya lo hemos hablado no vamos a ir en mucho detalle pero así es como hago por decir esto es para una canción esto es para otra canción otra canción entonces así es como voy a tener mis sonidos ahora como le haces para cambiar de patch eso es algo que me han preguntado mucho creo que no les funciona y eso es porque lo que hacen es a nivel patch y no te va a funcionar si lo haces así tienes que ir a nivel a concierto o a nivel set pero el concierto con más seguridad arrastra nada más dos botón un botón que que te lleve para el patch anterior y un botón que te lleve al patch siguiente entonces nivel concierto un botón para digamos patch anterior y vas otra vez aquí donde dice en el tercer cuadrito vas a ir en actions otra vez y aquí lo dice previous patch y ya está seleccionó el siguiente botón actions otra vez y vas a buscar next patch que quiere decir siguiente ahí está entonces y lo mismo esto lo hemos hablado otra vez seleccionas el botón el botón le das a asignar y asignas un botón físico en tu teclado que haga eso y le das a asignar otra vez haces lo mismo con el siguiente botón lo seleccionas y le das a asignar aquí y darle un botón en tu teclado físico ya está le das a asignar otra vez y nos regresamos ahora ahora te das cuenta este botón ya estamos cambiando de diferente ph esto es posible haciéndolo en el nivel concierto entonces así es como haces eso siguiente hay algo que me han preguntado mucho y es que muchas veces preparamos nuestro concierto y lo guardamos pero ya cuando estamos en la iglesia en el ensayo digamos que aquí tengo el nivel del sonido del piano y aquí un sonido de no importa que sonido pero lo quieres ajustar a cierto nivel no vamos a dejarlo ahí y muchas veces pasa que te regresas al piano y te vas a este sonido tu fader va a estar hasta arriba donde guardaste el concierto y es un dolor de cabeza porque de repente va a brincar el sonido lo que tienes que hacer ahí es ir aquí de arriba donde dice main stage preference y hace yo dice general y aquí vas a seleccionar keep current keep current value porque si pones a reset reset to save value ahí es donde va a brincar el fader cuando cambias un sonido entonces keep current value ya está y esto depende de cómo te gusta hacer yo le pongo pick up para que cuando quieras hacer algo moverle un filtro moverle cualquier cosa o un fader a tu main stage responda cuando el fader llegue al punto seleccionado ya pese a si sea un fader o si seas un up entonces eso es lo que yo recomiendo mucha gente me pregunta a ver cómo le haces para tener un nivel en un medidor de nivel entonces otra vez nos vamos al layout mode aquí son los diferentes paneles pero vas a ir aquí donde dice all controls para que puedas ver todos los controles todos los que están aquí va a estar acá en el último todo esto esos están los controles individuales aquí están los que están ingrupados por main stage y acá abajo va a estar los tus tus grupos de controles personales por decir tú me gusta todo esto lo voy a seleccionar todo y lo voy a dar un clic derecho todo está ingrupado ahora pero puedo hacerlo aquí es donde le voy a dar cuando quieras hacer un grupo de todo esto y lo voy a arrastrar y se guarda aquí y lo puedo usar en cualquier concierto que yo quiera entonces pero bueno regresamos vas a arrastrar esto donde tú quieras y a ponerlo a donde tú quieras ya sea uno para cada fader y uno para acá arriba nos regresamos en el edit mode y le vas a hacer clic si quieres que sea en el nivel concierto vas al nivel concierto y seleccionamos eso que es el nivel medidor de nivel entonces vas aquí donde dice action y aquí vas ahí donde dice por aquí debe de estar nivel ah creo que no esto no lo vas a hacer en nivel concierto solamente en nivel concierto si quieres hacer esto a ver pero vamos a ir al piano seleccionas esto se va a hacer a nivel patch seleccionas esto vas a al sonido 1 es esto por alguna razón les digo que aparece classic electric piano pero en realidad es esto el instrumento el instrumento uno aquí tengo 23456 instrumentos pero voy a seleccionar el instrumento 1 y nivel ahora ya estamos ahí cuando toco el piano ya va a aparecer el medidor de nivel lo que estamos viendo aquí ya va a estar aquí y si me voy a perform mode así ya voy a poder ver dónde están mis niveles eso es uno lo otro lo otro es como controlar el vas como lo estamos haciendo aquí no que con este botón estamos controlando esto fácil todo lo que quieras hacer en mente funciona así seleccionas un botón estas las más por amor y le das le mueves lo que quieres controlar le das más por aquí en otra vez pero te recomiendo que seas cuidadoso que le pongas cero aquí para que el nivel máximo sea cero decibel entonces das cuenta lo máximo que llega acá arriba va a ser aquí en cero decibel entonces no importa dónde estás pum cero decibel entonces así es como funciona todo el main stage seleccionas un botón map parameter mueves lo que tú quieras y map parameter otra vez cero decibel si se trata de algo que sea de un de decibeles y lo mismo pasa aquí donde dice layout seleccionas el botón le das asignar mueves un botón en el teclado físico le das asignar otra vez y ya está entonces así es como yo hago eso y como y lo mismo de la misma forma hacemos todo lo que hay en main stage podemos arrastrar un botón en main stage digo en la pantalla vamos a por decir vamos a ponerlo acá abajo nada más para que no se estorbe allá arriba pero lo que yo te recomiendo es que tomes tu tiempo y diseñes tu concierto a tu gusto muchas veces va a ser un fader a un nivel de medidor medidor de nivel perdón y un botón o dos botones en cada fader y te va a ocupar mucho espacio pero pues si quieres diseñarlo así si te lo recomiendo entonces esto es lo otro que quiero mostrarles muy parecido seleccionas el botón vas a ir en actions miento creo que vas a ir a al instrumento y aquí te va a aparecer todo lo que tú quieras hacer con ese botón si quieres hacer mute, pan, expresión, lo que tú quieras vamos a seleccionar mute entonces cuando le das al botón y si lo a ver vamos a el botón seleccionado asignar vamos a darle un botón en nuestro teclado físico y nos regresamos al edit mode y estamos haciendo mute al canal de piano haz cuenta le doy en el teclado físico ya se escuchó otra vez ahora lo otro es eso es una puedes hacer el solo también lo que tú quieras como les acabo de decir lo otro es dependiendo de tu computadora y de cuantos sonidos estás usando puede ser que estés ocupando demasiado CPU cuando no es necesario hacerlo entonces por decir en una canción voy a ocupar unos 5 o 6 sonidos pero no al mismo tiempo y en toda la canción si no depende va a ser si diferentes sonidos en cada sección de la canción entonces lo que yo recomiendo es apagar o desactivar el el software cuando no lo estás usando para liberar un poquito tu CPU y la forma de hacer eso es desactivar el instrumento y ya no estarías usando el contact por decir estamos en el pre coros o coro en lo que tú quieras no vas a usar un cierto instrumento o unos dos instrumentos te recomiendo que lo apagues y una de las formas que se puede hacer eso es vas acá seleccionas un botón no es exactamente el mismo pero puedes usar un botón seleccionas el instrumento uno vas a donde dice contact 5 que es esto y aquí aquí están todo lo que tú puedes hacer tú le puedes decir a este botón que haga en este caso vamos a decir bypass pum el instrumento va a estar prendido pero cuando le doy al botón el instrumento está desactivado entonces hace de cuenta que no estás usando contact y tu cpu te lo va a agradecer entonces por decir estamos tocando nada más estamos tocando un pad es más puedes poner esto abajo también para que no se escuche de repente un sonido entonces cuando lo ocupas lo apagas y ya está aparte de que puedes manejar los los niveles de controles pero esto es para que tu cpu no trabaje mucho entonces chavos creo que esto es todo lo que tenía escrito en la lista cuando me lo preguntaron entonces no pongas atención lo que hice aquí porque hice el mute y el bypass en el mismo botón vas a tener diferentes botones para cada cosa pero esa es la idea estos son los tips que yo uso en main stage esto es todo lo que yo sé porque es todo lo que yo uso entonces o último último muchas veces me preguntan este urgente necesito ayuda se me desapareció la entrada de instrumentos esto vas acá abajo o cualquier parte del channel strip le das el click derecho y aquí puedes seleccionar y deseleccionar lo que tú quieres que aparezca o no aparezca en cada sección en cada channel strip o aquí por decir a la entrada de instrumentos lo deseleccionó y se apagaron ni como agregar un instrumento porque no está verdad entonces vas a ir aquí otra vez y lo seleccionas ahí está entonces chavos esto es lo que yo sé y eso es lo que yo hago en main stage espero que estos tips te hayan servido esto es todo por ahora dios te bendiga y nos vemos en el siguiente video adios adiós 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 adiós